Música Cuando te ha golpeado el tiempo veo tu costo cortito Camínate de los montes buscados del pan bendito Ese que nunca ha faltado en el mar del depotito Música Es el destino del hombre quedarse solo en la vida Como un herida que sangre con el tiempo sincapiza Como el sol que se enciende termina siendo ceniza Música A ver la palma El tiempo pasó en silencio dejando huellas encima Cuanta arruga y en tu frente tu pelo arranco ceniza Tan raro siempre te guarde en el gran peña Amor viejo todavía siempre pide tu camino Hoy tu corazón golpea como golpeaba Vos sos un árbol más rojo Yo tengo el coño prendido Muchas gracias